Continuamos con el mix de baile, viene Karen, Roxy y JC, el género cumbia señor, adelante. Momento de bailar en rojo, fama contra fama con este mix cumbia, con Karen, Roxy y JC, en el escenario. Momento de bailar en rojo, fama contra fama con este mix cumbia, con Karen, Roxy y JC, el género cumbia señor, adelante. Ahora estoy seguro que te olvidaré, jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás. Pero donde ha quedado tu sinceridad, porque ayer me contaron que eres otra mitad. Lárgate, haz de tu vida lo que quieras, ven mi amor, te estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera. Lárgate, yo te lo digo a mi manera, fue un error enamorarme de tu hijera, fuera, fuera, fuera. Ojalá que te mueras, que se abra la tierra, te hundas en ella y que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de penas y entre más te duela, donde más te lastimen. Ojalá sea un tormento acordarte de mí, si es que un día lo haces. Ojalá sea tan cruel dolor, que suplicas perdón, que se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya a la unido. Sé que no debo vierte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma, ojalá que me encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, aún vive en mí. No puedo más, oh, 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 vivir sin ti, oh, oh, lejos de ti, voy a morir. Lejos de ti, voy a morir, ay cómo duele, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti Tony Montana, son Luz Somos Amaya Ya lo saben, hoy es Noche de Capilla en Rojo, fama contra fama En la rica cumbia, señores Ok, chicos, vamos a línea de jueces Hoy es Noche de Capilla En instantes conoceremos quiénes son los cantantes y bailarines que entran a Capilla Vamos rápidamente, compañía Macías Karen, yo realmente estaba muy preocupada cuando leí que ibas a bailar una cumbia De verdad, porque nunca te la he visto bailar Te he visto bailar de todo, pero no te había visto en una cumbia Y me ha impresionado, de verdad, me parece que la has salvado La has salvado, lo has hecho bien, ¿sí? Se nota la versatilidad que tienes técnica y te has bandeado con eso Me parece que has salvado, te felicito por eso Este, Roxy Por fin veo más fuerza O sea, te he estado pidiendo fuerza todos los días de la semana pasada Por fin te veo entrar con más fuerza Pero has entrado con fuerza y luego vas bajando Sigue creyéndotela, por favor, ¿sí? Y más impacto, más precisión Sigue con eso, trabaja mucho eso JC, de hecho, sé que es un género que no es fácil para ti Se nota eso, se nota que ha sido difícil Te veía un poco duro para ser honesta De hecho, trabaja un poco el movimiento de cadera Te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Pero me parece que a nivel interpretativo lo has disfrutado Foto secreto de Bania, vamos con Diego y vos Oye, Cristian, ¿te acuerdas que ayer le hablaba a Steph y a Covarrubias que sentía una especie de algo medio escolar por acá? ¿Me pasó eso ahora con ustedes? Fíjate, sentí esa onda medio colegial acá Y lo comentaba con Yuli por acá también Le decía, no me está gustando nada lo que está pasando Y quiero darles de frente la nota a ustedes porque si no, de repente ustedes también me terminan odiando un poquito Ok, vamos con la nota para Karen Para Karen, 14 JC JC, 14 y Roxy, 13 Perfecto Yulina Terz Ok, Karen No sabía que no era tu género Observaba y decía, que bien se mueve esta chica pero la sentí un poco plano en general No con tanto riesgo como me tienes acostumbrada Por ende, te voy a poner un tibio 15 ¿Correcto? Roxy, Roxy Lo contrario, sí siento que has crecido Sí siento que esta vez te he visto la fuerza que intuía que había en ti Sin embargo, concuerdo con Bania en que a la mitad de la coreografía te desinflaste Ten cuidado con eso No te desinfles, cree más en ti Lo estás haciendo muy bien Te voy a poner un 16 16 JC, 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 JC Voy a... Estaba pensando y decía, no, no lo quiero herir y etcétera Pero me voy con lo que siento Hoy dudé incluso que fueras un bailarín profesional Hoy he sentido como muchos amigos míos que van a una fiesta y simplemente bailan y tienen sentido del baile Te voy a decir algo durísimo, hoy me has hecho dudar que eres un bailarín Te veo demasiado, un nivel demasiado bajo, amigo, demasiado bajo Vamos a la noche Y me cuesta decirlo, te voy a poner un 11 11 Muy bien, suerte JC Para esta noche de Capilla, chicos Oposiciones de la competencia Continúan